Interdisciplinario, a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuevo, de profesionales, le presentamos a... A la licenciada Josefina Cuaranta, vamos a hablar de alimentación consciente. Nada más ni nada menos. Josefina, bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué es la alimentación consciente? ¿De qué se trata? Bueno, la verdad que es una temática muy interesante. Poco a poco, a medida que pasa el tiempo, se observa cada vez más en el espacio clínico, más consultas en relación a las problemáticas vinculadas a la alimentación. Por eso me pareció interesante compartirlo acá en este espacio. A medida que uno puede ir observando, ante las demandas sociales y las costumbres que estamos estableciendo, el concepto de alimentación se ha revertido. Y esto hace que en algunas situaciones, ante las demandas de estrés, bajo un poco tiempo que estamos teniendo, hace que uno transforme este concepto de la alimentación en que sea algo a resolver rápido y de forma económica. Es interesante. Sí, porque es real que funcione así. O en algunos casos, como una descarga emocional ante estas presiones y situaciones de estrés que vivimos ante las demandas del contexto externo. Al ser este mecanismo de solución, hace que a largo plazo la persona aumente de peso sin tener registro de que esto está sucediendo. Entonces, se puede pensar qué es lo que es el concepto de calidad de vida, donde uno socialmente lo descartamos cuando no existe una enfermedad y no tiene por qué ser así, sino que es tratar de buscar un equilibrio entre lo que es el estado físico y psíquico óptimo. Eso se vincula más a tener una buena alimentación y a tener una buena regulación emocional. Que ahí es esto de la conciencia. Cuando uno tiene una regulación emocional es porque tenemos un autoconocimiento de nuestras emociones y eso hace que podamos responsabilizarnos de nuestros comportamientos y elegir cuidarnos. Está la licenciada Josefina Cuaranta hablando de alimentación consciente en el espacio de Ipsico. Claro, y saber, Josefina, por qué este enfoque desde lo psicológico, desde lo psíquico, porque uno generalmente decía, tengo problemas de alimentación o no sé si estoy comiendo bien o qué sé yo, y voy al nutricionista, ¿no? Entonces es un enfoque como distinto. Por lo general los pacientes siempre vienen con este preconcepto de considerar que ya han pasado por muchas dietas y ya tienen información acerca de cómo alimentarse, pero no saben cómo. Y ahí es donde, bueno, entramos un poco en los psicólogos, ¿no? Empezar a transmitir que no es solamente una cuestión conductual, donde uno, sí, al reducir ciertos hábitos y porciones, obviamente que vamos a descender de peso, pero lo que uno tiene que buscar es hacer un cambio de pensamiento, ¿sí? El concepto de dieta hoy por hoy socialmente está instalado y yo no estoy muy de acuerdo en esto porque considero que la dieta tiene un principio y un final, ¿sí? Hay diferentes motivos que lo desencadena, ya sea un cumpleaños, un evento, y cuando uno llega a ese objetivo se vuelve hábitos anteriores. Lo que hay que tratar de hacer es un cambio en el pensamiento, donde uno sea consciente de cómo funcionamos, cómo respondemos ante determinadas situaciones y eso hace que uno aprenda también a elegir en el momento de la alimentación, ¿no? De qué forma elegir y saber con qué cantidad y con qué frecuencia estoy ingiriendo determinados alimentos. Pero para eso es esto que mencionábamos recién, no hay que tener control de nuestros propios pensamientos y asumir que el hecho de cuidar el cuerpo es algo positivo, ¿sí? Es una linda decisión. Uno puede estar teniendo una alimentación sumamente saludable, pero si estamos sometidos a situaciones de mucha presión, estamos dañando el cuerpo de todas maneras, al igual que al revés. Yo te iba a preguntar si solamente comemos por hambre o hay otras cuestiones que desencadenan el comer y a veces compulsivamente. Es tan interesante la pregunta porque no solamente uno come porque tiene hambre, ¿sí? Existe lo que es el hambre real, que son indicadores neurobiológicos, que son los que nos indican esta necesidad de comer y hay que saciarla propia del estado de supervivencia. Pero a su vez existe lo que es el hambre emocional, ¿sí? Que esto por lo general está desencadenado por alguna situación externa y es lo que lleva en general al aumento de peso. ¿Por qué? Porque la persona no puede dar respuesta a eso y se termina utilizando como un mecanismo anestésico esto de la ingesta para solucionar el problema o lo que se llama el famoso picoteo. Después existen cuestiones psicológicas que se basan más en lo que es la actitud del paciente en frente al cuidado del cuerpo, que se basan más en esto de la escasa motivación, la baja autoestima, la falta de planificación para poder hacer alguna actividad física, la negación entre la problemática y a su vez un factor fundamental que son el contexto en el cual nos vinculamos a la familia y las costumbres en las que nacemos tienen un rol fundamental en esto. Antiguamente se asociaba a los bebés más llenitos como bebés saludables y por ahí todo esto se ha revertido. Yo te iba a preguntar ahora qué se puede hacer frente a esta problemática que nos estás relatando y sobre todo por el tema de la devolución que uno tiene en cuanto al placer que genera el comer, que es una devolución inmediata, la satisfacción o el placer o lo que fuere que me gusta, y por otro lado este esfuerzo que va por el otro camino del cuidado y del que hay que seguir, que la devolución también está, pero es mucho más a largo plazo. Claro, sí, está bueno porque es real, ¿no? Eso que vos decís, la satisfacción a corto plazo, uno por lo general ve determinados alimentos y obviamente a todos nos tienta, ¿no? El tema es poder manejar esta emoción que es la ansiedad, como en algún momento lo estuvo hablando la licenciada Silvina Grill, y poder decidir, vos recién mencionaste esto del esfuerzo, ¿no? Uno asocia el cuidado del cuerpo como un esfuerzo, ¿no? Como todo lo prohibido. Lo prohibido aumenta el deseo, ¿no? Es cuando van los nutricionistas y dicen, bueno, vos todo esto no podés comer. Esto a la persona la condiciona y lo malpredispone. Por eso también es cambiar un poco el proceso de pensamiento en relación a esto, ¿no? Abordar el cuidado del cuerpo como un deseo, ¿no? Como algo que uno debe tener que hacer, sino como un querer, ¿no? Una decisión. Estamos hablando con la licenciada Josefina Cuaranta de Ipsico, estamos hablando de alimentación consciente. ¿Qué se puede hacer con esta problemática? ¿Hay algún tratamiento? Sí, yo siempre sugiero que es una problemática y que hay que abordarla con un equipo interdisciplinario, ¿sí? Eso es lo más adecuado. Una evaluación con un médico clínico, evaluación con nutricionista, un espacio terapéutico, ya sea a nivel individual o en un espacio grupal y la actividad física, ¿sí? Es primordial. Yo siempre le digo a los pacientes que así como acuden al profe de educación física para hacer ejercicio físico y estar en un buen estado, también hay que hacer ejercicios mentales para poder cuidar nuestra salud mental y que eso en consecuencia genere un beneficio en su totalidad, ¿no? Uno cuando escucha a los pacientes están como escindidos, como que tienen la mente por un lado y el cuerpo por el otro. Hay que darnos cuenta que somos un todo integrado, ¿sí? Y que según nuestro funcionamiento y cómo estemos emocionalmente de nuestros pensamientos va a ser lo que desencadene el comportamiento. Qué interesante. Josefina, ¿van a hacer un taller desde Ipsico? Contanos de qué se trata y cuándo va a realizarse. El día miércoles 15 de agosto junto con la licenciada de nutrición Janina Baratucci a las 20 horas en la sede de Rodríguez vamos a estar dando un taller acerca de estas temáticas, ¿no? La importancia que es el cuidado del cuerpo en su totalidad. ¿Tiene un costo el taller? ¿Cómo se inscriben previamente? Sí, tiene un costo y hay una inscripción previamente que en los números de Ipsico se pueden informar. ¿Recordá cuándo es el taller y a qué hora? El taller es el día miércoles 15 de agosto a las 20 horas en la sede de Rodríguez de Ipsico. Miércoles que viene. Así es. Miércoles que viene. Bueno, ahora cuando cerramos el espacio van todos los datos, los teléfonos para ubicar y para inscribirse al taller está bueno. Exactamente. Y pensaba en esto que más allá de que no se especializan en los chicos, ella nombraba la familia, ¿no? La costumbre familiar que uno tiene. Si va a comer un salamín de previa a toda la familia todos los días en el picoteo o si estás acostumbrado a, bueno, nada, comer saludable. También transmitir a tus hijos y a tu familia la forma de comer saludable. Así es. A su vez también lo que se observa en las reuniones familiares es que muchas veces el motivo de reunión termina siendo la comida, ¿no? Y esta cosa de llevar comida en abundancia, todo gira alrededor de eso donde se pierde el motivo del encuentro y lo que vos bien mencionás, los hábitos que transmitimos son bien educativos, ¿no? Entonces hay que ser conscientes desde ese lugar que es importante tener buenos hábitos. Josefina, te agradecemos mucho. Bueno, no, gracias a ustedes. Muchas gracias. Josefina Cuaranta, licenciada Josefina Cuaranta, forma parte del staff de Ipsico, es psicóloga y hablamos de alimentación consciente. Presten atención a este taller que va a ser el miércoles que viene a las 20. en la sede de Rodríguez. Si quieren anotarse o pedir más información, aquí van todos los datos de las dos sedes de Ipsico y de los teléfonos. Presentó este espacio, Ipsico.